Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver personas que no tenéis una relación sentimental, que no tenéis pareja. Primero vamos a ver tema economía y trabajo. Bueno, el trabajo ya está aquí, ya mismo. Hay cambios, cambios laborales, cambios con ingresos nuevos, con entrada de dinero, con dinero que no estabas esperando. Mejora en la economía bastante. Muchos vais a tener como un reconocimiento por vuestro trabajo y os van a gratificar por eso. Os van a dar un dinero extra o algo por un proyecto que habéis terminado y ha sido exitoso ese proyecto. Para otros también hay un cambio de puesto de trabajo, un trabajo muchísimo mejor y mejor parado. Pero hay ese movimiento, ese movimiento está ya aquí en marcha para ti. Los que no tenéis trabajo, hay un cambio de trabajo a través de alguien que se pone en comunicación vuestra. Alguien te lo comunica alguien de tu entorno cercano, alguien que tú conoces o sitios que frecuentas o sitios que ya conoces y a través de eso te va a llegar esa noticia de trabajo, de colaboración o de proyecto. El dinero no va a faltar, digamos que la rachilla está complicada de un poquito de escasez en la economía. Te están diciendo que afrontes tus miedos, que tienes miedos, tienes inseguridad, tienes un poquito de desequilibrio por el tema laboral y por el tema dinero. Afronta esos miedos, no te preocupes tanto, concéntrate en lo que quieres lograr, en lo que quieres alcanzar, en tus metas, en tus objetivos. Concéntrate porque somos lo que pensamos, concéntrate porque algunos de tus sueños se van a hacer. En realidad viene una etapa feliz para ti, feliz en el terreno económico y en el terreno laboral. Para algunos vais a volver a empezar de nuevo desde cero porque tenéis que arrancar con un nuevo negocio, un nuevo proyecto, porque hay algo que se ha terminado y volvéis a comenzar, volvéis a empezar de nuevo. Y ahora vemos tema, tema sentimental, estamos con las personas que no tienen una relación de pareja, ¿vale? Venga, vamos con ello. Uy, 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 bueno, para ti es muy importante en estos momentos el tema sentimental y el tema de relaciones de pareja, importantísimo, porque no te deja parar eso en tu cabeza. No te deja parar tampoco en tu cabeza esa relación o esa persona que te ha dejado, ¿eh? Esa persona que ha dejado la relación, tú no dejas de pensar en esa persona, es algo que te está agobiando. Tú quieres volver con esa persona, esa persona va a hacer acto de presencia. Tú de alguna forma la estás atrayendo pensando en esa persona todas las horas del día. Eso está muy latente todavía en ti, esa relación que has dejado, que ha terminado. Bueno, vuelve a surgir, vuelve a surgir, vuelve a surgir esa relación. Hay un nuevo arrancar, un nuevo comenzar. Hay un nuevo comenzar, pero, pero eso no quiere decir que eso vaya a terminar en un, en un rotundo éxito como, como pareja o como relación. Puede que se arranque, que se inicie y que sea por una temporada, porque volverán otra vez a surgir las mismas películas y las mismas cosas que han producido el corte en esta relación. Bueno, volverán otra vez a vivir las mismas situaciones. Bueno, y ahora vamos con las personas que no tienen, perdón, que sí que tienen una relación de pareja. Vamos a ver las personas que sí que tienen una relación de pareja. Primero vemos economía y trabajo. Nueva etapa. Ahora mismo tú te vas a centrar y estás centrado, estás centrada en tu proyección profesional, en tu trabajo. Eso para ti ahora mismo es lo que te importa, es lo más importante. El dinero y el trabajo, eso es en lo que te estás enfocando. Es lo que estás enfocando, el tema emocional, sentimental, ahora mismo te trae un poco al fresco. Lo que te preocupa y lo que quieres ahora mismo es desarrollarte económicamente y profesionalmente. Lo vas a conseguir, vas a conseguir esa economía que tú quieres para ti, porque te vas a ver dándote algunos caprichos y comprándote cosas que hace tiempo querías haberlas hecho y no has podido. Y te vas a ver rodeado de abundancia, de lujos, de riqueza, en una buena casa y no te va a faltar de nada, de nada. Eso viene en un futuro bastante cercano, no es a la larga, está bastante próximo a que tú, digamos, que veas realizado esos planes que tú tienes y lo vas a ver. Para algunos el momento del nuevo trabajo se retrasa, no va a ser algo inminente de hoy para mañana, no es inminente. Pero sí que el tema material sí que vais a empezar a veros muy satisfechos, porque van a ocurrir cosas mágicas, dinero mágico que llega de forma inesperada. Algunos estaréis teniendo una entrada de dinero que no esperáis, por el motivo que sea, por el motivo que sea. Y ahora vemos tema sentimental, para las personas que sí que estáis en una relación de pareja. Tema sentimental, la familia con una conexión brutal, hay unión en el hogar, en la familia. Empiezan a haber recursos de dinero, entraditas pequeñitas de dinero, pero empieza a entrar, por el motivo que sea, pero esto se va a dar y se está dando ya. Se está dando. Tú tienes una conexión de amor muy fuerte con tu pareja. Te dicen que hay falta de comunicación. Esta falta de comunicación puede traer malos entendidos dentro de la relación. Y por esa falta de comunicación, da igual que sea por ti o por tu pareja, da igual. Hay falta de comunicación por parte de los dos. Al haber malos entendidos, podemos pensar que la otra persona está un poco actuando por detrás. Esa es la sensación que podemos tener. Pero es que hay una falta de acercamiento, de comunicación, que esto lo único que puede llevar es al aislamiento y al distanciamiento entre los dos. Entonces, tu pareja está pensando en marchar a algún sitio, quiere irse a algún sitio, quiere hacer algún viaje, te va a hacer alguna propuesta, pero tu pareja es como que tiene por medio un viaje. Pero este viaje lo tiene que hacer para, o lo quiere hacer por liberarse de algo o de alguien. Pero sí que va a hacer un viaje, pero es tu pareja, no eres tú. Es tu pareja, no eres tú. Tú no vas a hacer el viaje, lo hace tu pareja. Pero porque se marcha de algún sitio, se marcha de alguna parte por liberarse de algo. Vais a vivir encuentros mágicos. No tengas tantos miedos, no tengas tantos dudas, déjalas atrás, que empezará, digamos, empezaréis a vivir un poco la magia. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido ayudar, aclarar alguna cosa. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Te dejo toda mi paz. Bendiciones.